delito de femicidio, pero en este caso, uno da acordado la sentencia en un juicio abreviado. Sí, en este caso, bueno, el doctor Recio me llamó para facilitarme las copias de lo que era ese día las cámaras de seguridad de la zona, la prueba, y ayer, en 18 horas, se comunica conmigo manifestando de que mi cliente, el señor Pelaitay, solicitaba una entrevista con el fiscal, con la ayudante fiscal y con quien les habla, la defensa, a fin de ponernos en conocimiento de que él quería llegar a un juicio abreviado. Me entrevisté personalmente con él, él manifestó de que sí, que quiere reconocer los hechos, la calificación legal, la pena, y en este caso, bueno, en el caso que lo reconozca, ya se incorporaría a la parte de ejecución y un régimen de los internos y de progresividad. Si avanzara este acuerdo en juicio abreviado, ¿cuál sería la condena que recibiría Pelaitay por el femicidio que cometiera en el departamento de Pósito? Bueno, en este caso estamos hablando, en principio, de una calificación legal de homicidio agravado por el vínculo, por haber sido la pareja, en contexto de violencia de género, bueno, el inciso 11, y también así el 49 bis cometido por un arma, y la pena sería de prisión perpetua. Con respecto a la decisión de Pelaitay de aceptar la culpabilidad y de ir a juicio abreviado, ¿le explicó usted que es su defensora por qué motivo? Sí, no, en este caso él me manifiesta de que realmente quiere terminar esta situación, que ha sido muy maltratada en el servicio, lo han golpeado ayer entre seis personas, también que tenga el tratamiento como interno. ¿Qué es lo que hablamos ayer? Eso es lo que realmente hablamos. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.